Como todos los martes, el programa radiofónico Familia DIV Nuestra Familia, conducido por la presidenta del Consejo, Ciudadano Consultivo del Sistema DIV Tabasco, Marta Lila López Aguilera, destacó los avances y los logros en materia de educación, la radio y televisión pública, mismas que van de la mano y cuyo compromiso ha quedado refrendado en la presente administración. En esta ocasión estuvieron como invitados para platicar acerca de estos temas, el secretario de Educación Ángel Solís Carballo y el director de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, Fernando Vázquez Rosas. Solís Carballo comentó que en el sector educativo se cumple con la cobertura a nivel Estado con 55 mil alumnos de nivel básico. Consta de 555 mil alumnos que ayer iniciaron desde preescolar, primaria y secundaria. Y con una matrícula muy importante de más de 23 mil docentes, es importante señalar que hemos podido trabajar, realmente lo importante para nosotros era cubrir todo el Estado, que son casi 5 mil escuelas a nivel básico, para que todas nuestras niñas, niños y adolescentes tuvieran su espacio. Los papás migraron a sus hijos de escuelas privadas a públicas, entonces esto tuvo un incremento en la matrícula y eso conlleva mayor contratación de maestros, mayor compra de libros de texto, porque ayer entregamos más de 4 millones de libros. Más del 90% de los estudiantes están en públicas. El secretario añadió que con estos avances la entidad está arriba de la media nacional, con el 104% en cobertura educativa, en nivel básico, media superior y superior, además de aperturar más espacios en infraestructura en Nacajuca, Zapata y Centro. Con ello, la educación se refuerza cada día, permitiendo colocar al Estado en el tercer lugar a nivel nacional en atención básica. En materia de comunicación, el director de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, Fernando Vázquez Rosas, detalló que a simple vista existe un cambio con respecto a los medios de comunicación públicos. Ha habido una revolución tecnológica impresionante, muy veloz, y los medios públicos de Tabasco no se han quedado atrás. Yo debo decir que el gobierno del licenciado Arturo Núñez, por un lado cumplió en esta época de escasez de recursos, cumplió en tiempo y forma con el pago de las concesiones de las frecuencias de radio y de la televisión ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, fueron alrededor de 34 millones de pesos, que permite al Estado de Tabasco tener garantizadas estas concesiones hasta el año 2022. Alrededor de 80 millones de pesos para hacer la transformación tecnológica, le llaman pasar de lo analógico a lo digital, y se aplicaron cerca de 60 millones de pesos también, no sólo para reforzar con acero las estructuras que sostienen al edificio, sino que se renovó por dentro todo el canal, toda televisión tabasqueña, de modo que son unas instalaciones nuevas. Vázquez Rosas agregó que esta gran transformación no sólo fue en materia tecnológica e infraestructura, sino en contenido, pues se tiene un manejo importante en redes sociales, nuevos programas como el noticiero cultural, La Luciérnaga, Pantalla Sur, entre otros. Indicó que por medio de estos cambios la televisión y radio se transforman para ofrecer lo mejor al público en general. Con ambos temas abordados, la presidenta del Consejo, ciudadano consultivo del sistema DIF Tabasco, Marta Lila López Aguilera, remarcó la importancia de ambos sectores y el valor que le dan la sociedad. Sí, yo creo que además es muy importante desde el punto de vista de que los chicos se hagan más responsables, porque el papá le va a decir, oye, yo pinté a los niños pequeñitos, yo pinté tu mesa o yo pinté tu silla, cuídala, no la rayes, en fin, y yo creo que eso ayudará muchísimo. Me acabas de abrir un abanico de posibilidades, ¿verdad? En cuanto a todo lo que se le proyecta, se le comparte a los tabasqueños. Felicidades y qué bueno. Tenemos que seguir así para captar la atención en todos los niveles de edades. Noticias TVT.